cómo están mis amigos aquí tenemos un semáforo el desarrollado con la micro bits muy sencillo simplemente pues tenemos los colores del semáforo rojo amarillo y verde que están conectados el rojo a la salida 0 el amarillo a la salida 1 y el verde a la salida 2 tenemos la conexión del gnd de todos los leds y lo que hace el circuito pues es simplemente ir cambiando de rojo amarillo y verde el código está hecho en bloques veamos lo observemos aquí simplemente tenemos pues un forever siempre el programa siempre está funcionando en lo primero que hace es escribir en la salida p0 en posición alta espera cinco segundos luego la salida p0 la pone en baja y la salida p1 la pone en alta en la del amarillo espera dos segundos luego es la salida p1 la pone en baja y la salida p2 la pone en alta que es el verde espera cinco segundos y luego la salida p2 la pone en baja para empezar de nuevo y así se está desarrollando el semáforo con la micro bits realmente es muy sencillo y es fácil de programar con este tipo de codificación que es muy útil para empezar a enseñar programación yo la verdad es que hasta ahora estoy mirando la micro bits pero me parece muy interesante para hacer trabajos con mis estudiantes y por eso voy a empezar a subir vídeos usando la micro bits ya que la tenemos en el colegio que nos llegó de computadores para educar entonces podemos empezar a trabajar con este micro controlador que pues obviamente nos da también la opción de aprender otras cositas muy interesantes no se les olvide a darle like al vídeo suscribirse al canal activar la campanita hacer sus comentarios compartirlos y si pueden dar las gracias con una monedita que yo me pondría muy feliz hasta luego